Hola Buenos Aires, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien. Vamos llegando poco a poco hacia la mitad de la semana. Nos preparamos para recibir el día miércoles 17 de julio, en un contexto en donde se espera un gradual y paulatino ascenso de la temperatura hacia la franja central y el norte del país por el ingreso de este viento norte desde proveniente del país de Brasil, aportando mayor aire cálido que repercute en las temperaturas. Pero para la Patagonia es distinto el escenario, va a ser una jornada nevosa y también lluviosa con alerta amarilla por lluvias hacia el norte en la zona de la cordillera. Pero veamos cuál va a ser el caso de la provincia de Buenos Aires y para eso ya me acompaña el mapa de la provincia de Buenos Aires, lo podemos ver en pantalla. Prácticamente el tiempo estable y seco continúa, pero hay que sí tener en cuenta que este viento norte poco a poco empieza a aportar mayor humedad en el ambiente. Cielo parcialmente nublado con cielo también despejado para algunas zonas y a considerar que las precipitaciones quedan al margen. Repasemos juntos las mínimas y las máximas, porque las mañanas van a continuar frías, las noches también y el riesgo de heladas está presente prácticamente para toda la provincia de diferentes intensidades. Pero más bien hay que aclarar que desde el centro hacia el oeste rige el riesgo de heladas y hacia el centro hacia el este está liberado la zona de este riesgo de heladas. Con respecto a las mínimas, hacia el oeste la mínima de 2 a 4 grados, hacia el este la mínima de 2 a 8 grados. En horas de la tarde, por este viento soplando del norte, poco a poco un par de grados más y las máximas, como vemos en pantalla, rondan los 15, 16 y 17 grados. Es decir, una tarde con un ambiente más agradable y más cálido, a diferencia de lo que fue la semana pasada con respecto a la primera ola de frío que estábamos atravesando de este invierno 20-24. De momento entonces para este día miércoles también hay que considerar que en horas de la mañana esta jornada va a estar marcada por los bancos de niebla y neblinas que van a estar vigente prácticamente para todo Buenos Aires y esto hay que tenerlo presente por la precaución a la hora de la reducción de la visibilidad a la hora de manejar vehículos y tetasladas. De momento entonces vamos a tener en cuenta estas precauciones, estas condiciones y también a informarte que hacia el día jueves las condiciones continuarían similares en el marco de lo que es este gradual ascenso de temperaturas con respecto a los valores máximos más presente que se va a notar, pero hacia el día miércoles no te confíes porque para este día viernes más bien, perdón, y hacia el próximo fin de semana lo que sucederá es el ingreso de otro pulso de aire frío que va a provocar la tendencia al descenso de temperatura de estos valores que vemos en pantalla. De momento entonces ya estamos informados, vamos a conquistar este día miércoles de la mejor manera. Yo te recuerdo que toda esta información que ves en pantalla y las noticias relacionadas la podés encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. ¡Hasta la próxima!